Elisabacha, ¿puedes saber qué estás haciendo? Elisabacha, ¿puedes saber qué estás haciendo? ¿Cómo puedes subir? Capaz, si estuvimos, podemos ver. A ver, si nos funan, pues ya ni modo. Buenos días. Vean, nada más. La hora, ahorita, 5.40 de la mañana. Ya estoy preparándome para el concurso. Estoy muy nervioso. Y ya en un ratito, pues me voy para la prepa. Y de ahí nos vamos a prepa. Chau. Elisabacha, ¿puedes saber qué estás haciendo? Subrayando, güey. ¿Cómo, por qué? ¿Qué subraya? Hay que subrayar las ideas principales de geografía. Qué chido, ¿por qué no voy a entrar en esa clase? Ay, no. No sé qué estás grabando, güey. Sí. Ay, no, hago su tarea, güey. Hago su tarea en casa, por eso es. Se supone, por eso en inglés se llama homework, o sea, trabajo de casa. Cállate, que tampoco la de inglés la hice. Ah, no, es así la hice, güey. Ah, ok. Pero ¿sabes qué? Me levanté más temprano para terminarla de conta. Yo aún así no la acabé. Ay, un negrito, güey. Un negrito, ay. ¿Te gustan los negritos? Mucho, ay. Yo no soy nadie para juzgar verdaderamente. Yo ando igual que tú. Yo creo que sigo cruda, güey. Te ves cruda, te ves muy cruda, Elizabeth. Demasiado cruda. Hasta en pan, güey, güey. Yo no estoy mal, pero... No, pero pues... Se ve tu crudeza en tu cara. Sí, mamá. Yo también. Algún día, algún día lo va a vivir, güey. Algún día se va a poner como yo me puse. No es cierto, mentira, mentira, mentira. Mentira. Esto es lo que dice. ¿Quieren pasar por una noche? Sí. Necesito comer. ¿Y vos? Aquí en casa, me dejame rellenar la caja, por favor. Bueno, y una vez... Bueno, gracias. Por ir tres segundos al baño... Ya me dejaron. Tengo que ir. Si ustedes salen, Pepa Ochoa, díganme dónde está el edificio de... Creo que me dijeron. Ay, tengo que salir corriendo. Me confundí de edificio. Ya salimos del examen. Estuvo... A ver... Estuvo complicado. Una parte que no entendí... Bueno, sí entendí, pero no pude acabar. Me ganó el tiempo. Pero pues se hace lo que se puede, la verdad. Ay, estoy nervioso, pero estoy feliz. Estoy contento con lo que... Con lo que pude lograr. ¡Vamos! ¿Tan proletarios somos que tenemos que andar preguntando cuánto cuestan las cosas en otro lado de la ciudad? Dios mío. Lo fregón de esta prepa es su patio Creo que en la nuestra no hay nada En la nuestra no hay nada Eh, bromita, pa' el YouTube Estamos aquí con un nuevo amigo No sé de qué prepa eres Siete Ah, es de las siete Y ellos son de la prepa tres, así que ¿Cómo fue la prepa cinco? Prepa siete, prepa tres, prepa cinco Está bonita la escuela, no voy a mentir Explorar una escuela que no es la tuya es algo nuevo ¿Qué opinas, amigo misterioso, que les quiere decir su nombre? Mucho gusto, me llamo Fray Me gusta su iPhone, me lo voy a ratear Y opuesto a que está muy bonita esta prepa Pero está más bonita la mía Muchas gracias Sí, a ver si ¿Dónde? Ah, sí, es cierto Está muy complicado de entender Analízale como si lo entendieras Mira, yo lo entendí Aquí fue donde nos llegaron a la plática Aquí es donde estábamos, aquí es el centro Estamos justamente por aquí más o menos Y... Se supone Este es el gimnasio, ¿no, entonces? Ajá, la entrada supone que tiene que estar del otro lado Supuestamente Supuestamente ¿Y si no está ahí? Ya no, no Jajá A ver, va Si nos funan, pues ya ni modo Exacto Ándale, algo así nos va a pasar Sigamos Ah, vamos, vamos, vamos Si no está Barbie guía, por favor Ya salimos de la alberca que nomás nunca, nunca pudimos ver Bueno, aparte porque había tipos semidesnudos ahí Como que estorbando Pero mientras vean Qué bonito campo tiene esta escuela Justamente agradece Ah, lo aprueba No, agradece es que no haya Mira Es obligatorio No, no Sí, por eso Qué bueno que no hay prueba Bueno, es lo bueno que ya me pasé quincelline Déjenme decir que en mi escuela también es obligatoria la natación O sea, si te piden como requisito para pasar educación física a cuatro La natación Tiene, creo que es un tercio del año tienes que pasarlo ahí en la alberca Pero pues solamente mi compañero que debe educación física a cuatro, saluda Francisco Es el que está tomando una tazán en estos instantes Y todo realmente porque se murió el instructor Fuera de broma, sí se murió Yo sí A ver, vean, aquí hay otra entrada enigmática No, pero ahí se estaba cerrado No, vean Si, se alcanza de ver la alberca, vean ¿Ah, sí? Sin momento ¿Con qué otras prepas se están humillando a la pudiente? ¿Cómo así? Nosotros tenemos un cine Nosotros tenemos un cine Nosotros tenemos un delfín Súper en eso, perro Es bonita porque para empezar A diferencia de la mía Se le deja entrar a los alumnos a su campo Y tienen pasto y no está quemado Storytime Hace un año cuando íbamos a entrar a las asesorías presenciales que hicieron Un día antes quemaron el pasto para en lugar de podarlo el post Casi se queme la p*** Mi pex Se hace lo que se puede Exacto, eso mero Pero vean nada más que bonito Ya nos están llamando amiguitos Yo quiero saber cómo me van a descalificar, qué bendición Y vamos a preguntarles justamente a ustedes Hola Torneos de ajedrez aquí Y en mi escuela hacemos torneo de aquí en Navajan primero Prepa 7, área Mate 5 Él es de área 3, área 2, 1 No, área 1 Área 1 y área 3 Área 3 acá Vamos a ver si nos metimos hoy Va, va, va Más chicas 6, área 3 Tercert lugar Alumnos Fabián Hernández de Cerda El número 27 Área 3, área 3, área 3 Área 3, área 3, área 3 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 Área 3, área 4 Área 3, área 4 Área 3, área 3 Me da mucho gusto Fabián, te lo mereces, te lo mereces y de adeveras muchas felicidades, le echaste mucho los kilos, es un gran éxito en tu vida y acuérdate la premiación va a ser en prepa 7, así que estaremos ahí y habrá un gran festejo, sale, te lo mereces, te lo mereces, es un excelente éxito, un abrazote desde acá, desde mi otro trabajo, me vine anticipadamente porque tenía que entrar. Saludos, cuídate mucho, muchas felicidades. Y bueno, con el Palacio de Bellas Artes tras mío, les doy gracias por ver el video. Wow, tengo que agradecer a muchísima gente, principalmente a mi profesor y asesor, el maestro Alberto Domínguez, que estuvo conmigo de principio a fin en este proceso de interprepas y nunca, nunca me abandonó, siempre me resolvió dudas, todo, varios amigos que estuvieron involucrados, ayudándome también a estudiar un rato casi diario, matándonos de verdad. Y gracias a ti que estás viendo este video, coméntame aquí abajito cuál fue tu parte favorita y bueno, también coméntame si me diste pepa 8, que lo dudo, pero bueno. Y recuerda darle like y pues nada, ahora sí, los dejo con esta bella vista del Palacio de Bellas Artes con el folclor de la Ciudad de México y nos vemos en la próxima. ¡Un saludo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Se te grant! ¡Al listo nos va a venir el año 60 del COVID-2005! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.